Las rutas migratorias son esenciales para la supervivencia de millones de aves, ya que les permiten acceder a recursos alimenticios y zonas de reproducción en diferentes épocas del año. La interrupción de estas rutas puede tener consecuencias devastadoras para las poblaciones de aves y los ecosistemas de los que dependen. El continente americano tiene tres rutas migratorias, la Atlántica, la Central y la del Pacífico. Las aves que siguen la ruta Atlántica dependen de diversos ecosistemas, como los manglares de Brasil, los humedales de la llanura del Orinoco, en Venezuela, y las selvas de la Cuenca del Amazonas. La ruta migratoria de Centroamérica es una de las más importantes para las aves que viajan entre América del Norte y América del Sur. Esta región es crucial debido a su rica biodiversidad, ofreciendo hábitats clave, como bosques tropicales, manglares y humedales. Sin embargo, la deforestación y la conversión de tierras para la agricultura están reduciendo estos hábitats. La ruta del Pacífico sigue la costa oeste de América, desde Alaska hasta Chile. La pérdida de biodiversidad en América Latina y el Caribe atraviesa varios ecosistemas críticos, como los humedales costeros y las selvas tropicales de América Central y del Sur. Estas zonas son ricas en biodiversidad y ofrecen sitios de anidación y descanso cruciales para las aves migratorias. La pérdida de biodiversidad en América Latina y el Caribe afecta directamente a las rutas migratorias, ya que reduce la disponibilidad de hábitats críticos para su supervivencia. La deforestación en la Amazonía y los humedales de la llanura del Orinoco, por ejemplo, afecta a la ruta del Atlántico. La contaminación del océano y la sobrepesca están amenazando a poblaciones de aves migratorias marinas, y en el Caribe, la destrucción de manglares y arrecifes de coral también representa un gran desafío para estas especies. Actividades como la deforestación, la conversión de tierras para la agricultura intensiva y la urbanización ponen en peligro la supervivencia de poblaciones enteras de aves. Ante esta realidad, CAF, junto a Audubon National Society y BirdLife International, han formado una alianza llamada America's Flyways Initiative, que realiza esfuerzos de conservación hemisféricos enfocados en la protección de las rutas migratorias, creación de corredores biológicos y la conservación de aicas están ayudando a proteger los hábitats esenciales en estas rutas. Las aves migratorias interconectan ecosistemas estratégicos. Por eso, su protección representa un reto y una oportunidad para generar una acción efectiva y promover la integración y la vertebración de territorios. Es fundamental trabajar con los países, el sector privado, la sociedad civil, instituciones científicas y académicas y con las comunidades locales, especialmente los colectivos más vulnerables, para generar espacios de diálogo que permitan contribuir a la puesta en valor y gestión eficiente de este patrimonio natural de la región y de toda la humanidad. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.